Dulce Vega, Makeup Art Studio presenta que Miriam el día de hoy nos trae a su alumna, Steffi Betancourt, bienvenida Steffi, ¿cómo están chicas? Muy bien, muy emocionadas, muchas gracias. Qué bueno, Miriam, platícanos, ¿cuánto tiempo se llevó Steffi en hacer este tipo de maquillaje? Pues aproximadamente como cuatro meses, para que ya saliera como bien a la perfección, o que ella pudiera brindar un servicio ya completo y que pudiera garantizar su trabajo, como podemos ver. Hizo un cut crease, ahorita ella les va a enseñar un cut crease mate sin brillo y otro como aplicar brillo, ¿sale? Este tipo de maquillajes lo pueden utilizar también como para los párpados que son papujados o que están como chiquitos. Ese tipo de cortes nos ayudan a agrandar el ojo y también nos ayuda a la pestaña. Perfecto. Bueno, entonces nos vamos contigo, Steffi. Ahora sí, platícanos, nos vienes a presentar este maquillaje que se usa muchísimo, es una tendencia, ¿cierto? Así es. Aparte los colores creo que se ven muy bonitos ahorita por las festividades que se acercan de San Valentín, entonces les traigo una propuesta que creo que les va a gustar mucho. Perfecto, pues adelante, Steffi. Primero, como primera propuesta, le voy a poner un poquito de glitter en delineador. Perfecto, ¿en qué área va? Esta se pone en el área del corte del cut crease y vamos a hacer que resalte. Esto es a gustos, puede ser en tonos mate o hay a quien le gusta un poquito más de brillo. Perfecto, ¿tú cómo lo recomiendas, Steffi? Pues a mí me gusta más brilloso, pero hay quien prefiere mate. Sí. Entonces, esta es una propuesta y ahorita les voy a enseñar cómo se vería con glitter en todo el párpado. Muy bien, pues muy bonitos colores. Platícanos acerca de la piel, ¿a qué pieles les queda este tipo de maquillaje? Este, pues puede ser para una piel grasa, una piel seca, una piel mixta. En realidad la piel no importa. ¿Y el tono? Más bien, bueno, yo siento que ella como está más morena, siento que le va muy bien el tono rosado. Sí. Perfecto, seguimos. Y le voy a poner un poquito. Ajá. Entonces vamos a tener ese que también tenemos que tener en casa. Sí, voy a ponerle un poquito de glitter. Ok, un poquito más. Ajá. Perfecto. Entonces tenemos que tener, chicas, el material, herramientas, pinceles, platicanos. Pinceles, pegamentos. Ahorita la verdad ya venden muchos delineadores ya con glitter, pero tenemos dos opciones. Sería el delineador con glitter o si no, hay pegamentos especiales que nos ayudan a pegar glitter, hojuelas, pues cualquier textura que queramos aplicar. Normalmente, pues ahorita ya no es como que de día un color y de noche otro. Sí, cierto. Ahorita ya la verdad es de la modalidad, es el color que tú quieras, el atrevimiento que sea en tu maquillaje. Así que puede ser brilloso o mate, ya depende del gusto de cada persona, ¿sale? Sí, cierto. Y bueno, todo lo que son los estudios a nuestras facciones, ¿no? Que queremos resaltar especialmente a como, no sé, el tipo de ceja, etcétera. ¿Ese tipo de asesoramiento ustedes no los pueden dar? Sí, claro. Y a todas las alumnas, pues en eso nos enfocamos. Que vean el tipo de ojos. Normalmente el ojo perfecto es el almendrado y redondo. Entonces, si tenemos, no sé, a lo mejor un ojo jaladito, pues nosotros les decimos qué tipo de maquillaje les favorece. La pestaña redonda, la pestaña con colita, todo ese tipo de cosas lo ven en la escuela. Perfecto. Entonces, ahí podemos ver, ¿así termina este maquillaje? Sí. ¿Este sí? Le estamos dando un poquito más de brillo. Hay a quien lo prefiere mate, a quien lo prefiere con brillo. A mí personalmente me gusta más con brillo, pero creo que resalta mucho el párpado y abre mucho la mirada. Muy bonito. Y la pestaña, ¿qué número nos recomiendas? Este, pues dependiendo del ojo. Más bien, este, creo que hay personas a las que una pestaña muy chiquita les va bien. O puede ser que ya tengan un ojo más grande y ocupen una pestaña un poquito más poblada. Las pestañas de la marca de Dulce Vega, la verdad, súper recomendadas. Son buenísimas. De excelente calidad. Y de excelente calidad. ¿Qué número tenemos en tu modelo? Este es un número 15. Un número 15, le pedimos a nuestra modelo que abra los ojos hacia el frente. Muy bonito, la verdad, se ve en conjunto todo el maquillaje. Chicas, aparte, bueno, todos estos elementos los podemos encontrar con ustedes. Sí, así es. Sí. Muy bien, excelente. Bueno, pues Miriam, muchísimas gracias y Estefi por estar aquí presentándonos este maquillaje. Recuérdanos, ¿en dónde está ubicada Dulce Vega? Tenemos dos sucursales, una está en Zapopan, espaldas de la Basílica, y está la de Avenida de las Rosas, cualquiera de las dos. Pueden preguntar por nuestros próximos cursos de maquillaje profesional, automaquillaje, peinado, autopeinado. La verdad que están muy padres y creo no se van a arrepentir. Muy completo. Muchísimas gracias, chicas. Gracias. Por esta sección, nos vemos la próxima semana y bueno, vámonos al otro lado del estudio con Ceci Adelante.